Ay, qué bonito día. Félix Castillo, ¿qué has hecho en estos días que te vas para allá para Estados Unidos a trabajar? ¿Con qué grupos has andado? ¿Nuevos, famosos o artistas que van empezando? Fíjate que tuve la fortuna de trabajar con Bruno de Jesús y con Rogelio Torres, que antiguamente ellos eran vocalistas de la banda Cuicillos. ¿Y sí recuerdas a esos dos cantantes, Bruno de Jesús y Rogelio? No los ubico muy bien, pero sí, sí los he escuchado Cuicillos desde hace bastantes años. Es que la banda Cuicillos en realidad fue grande en Mexicali, pero no tan grande, ¿verdad? Sin embargo, pues sigue grabando, sigue trabajando y sigue haciendo su proyección musical. Esa es una de las personas que grabó la canción de Vanidosa, que fue la canción que ha pegado más, bueno, que yo me acuerdo de Mexicali. También Mil Heridas y Cuicillos, una banda muy importante. Pero lo que vale la pena comentar es que algunos de sus cantantes ya están trabajando solos por sí mismos. Pero vamos a ver precisamente un video de todas estas personas que estamos comentando. Al respecto, aquí en el programa más musical de la televisión Cacharilla. Y le queremos decir un abrazo muy cariñoso al Saico, que más adelante lo tenemos por aquí. Esto es Tres Grupero.